Hoy existe una ciencia que demuestra que la diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos no son hereditarios. Los genes se someten al medio o al ambiente o sobre todo a nuestros hábitos. Por eso se llama epigenética, algo sobre los genes. ¿Cree usted que los problemas de audición en mujeres es mucho más grave? Y dicen, no me voy a poner ningún aparato porque ¿qué me irá a decir mi amiga, la del ejercicio, la del 60 y piquito? Y entran en un esquema, pero el problema es no solucionar esto a tiempo. ¿Cómo está su memoria? ¿No le pasa a usted que entra al cuarto y dice, ¿qué vine a ver? O tal vez, ¿y las llaves del carro? ¿O las llaves de la casa donde pusimos? ¿Sabía usted que en el año 1931 ya existía un tratamiento contra la diabetes? Antes de que se invente esto que es la insulina, se utilizaba las hojuelas de avena. No avena en líquido, no avena en polvo, como si fuera harina. Llamamos máchica. Sino avena así, en hojuelas. No se lo pierda.